¿Cuál fue la temporada de la temporada? Hemos luchado los cuatro de finales contra el Barcelona y bueno, creo que el balance dentro de todo fue positivo. Todos los objetivos que están trazados con la conducción de Fabián son los mejores, son los mejores. Sea en la American Cup que se viene, sea en los Ode Sur un poco más adelante, en el Mundial con los objetivos que corresponden en las dos ramas, la femenina y la masculina. Es un nuevo proceso con jugadores distintos, nuevos jugadores, así que ahora nos toca Panamá, Venezuela, que van a ser juegos muy difíciles, muy físicos y vamos a estar preparados para eso. Estamos siempre tratando de crecer como organización, de crecer en lo deportivo y obviamente en la mayor queremos buscar el mejor resultado posible en tierra brasileña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!